Avisen a Gerardo Ortiz, el comander y los tujanes de Tijuana que no quieren su música en las fiestas patrias. ¡No! Le preguntamos al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, si están tomando medidas de acción para que en las fiestas del 15 de septiembre no se canten narco corridos, tal y como varios medios han dado a conocer y esto fue lo que nos dijo. Estaremos muy atentos para cuidar la seguridad y el desarrollo de todas las fiestas patrias. Yo creo que está muy claro lo que se puede y lo que no se debe, yo creo que está muy claro. La noticia de Shannon de Lima, a quien no vemos en las redes sociales del boxeador desde el pasado 26 de junio, lo que podría indicar que la relación se terminó, algo que el canelo ni desmiente.